bienvenidos a pintando coches alberto esta semana os traigo un cambio de color a tricapa si tenéis alguna duda preguntarme un cambio de color a tricapa si tenéis un cambio de color a tricapa si tenéis alguna duda un cambio de color a tricapa si tenéis alguna duda un cambio de color a tricapa si tenéis alguna duda un cambio de color a tricapa si tenéis alguna duda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.